Decime, hijo, ¿jugás vos? ¿Sos timbero o no? No, no, no. ¿No jugás? No, alguna vez he ido a algún casino, he puesto alguna fichita en ruleta, qué sé yo, pero no, no, no es algo que me apasiona. ¿Y quién maneja tu fortuna? No, qué sé yo, mi tío José Luis Vital es una persona que maneja todos mis números. No le temas a esta pregunta. No, 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 pero digo, mi tío es la persona que se ocupa de mis números. ¿Es tu tío? Ah, sí. Sí, sí, el marido de Mirta. Ah, el marido de Mirta. José Luis. José Luis Vital, sí, sí, sí. Es una persona, sí, yo prácticamente no me entero, no me entero, sí, pero lo maneja él perfectamente. ¿Y tenés miedo a la muerte? No, nada, no, es algo con nacimiento y muerte para mí es lo mismo, el día que llegue llegará y... Vos disfrutás mucho de la vida. Mucho. Sos un hombre saludable, con mucha salud, buena salud. Sí, muy buena salud, muy buena salud. Saludo a los chequeos de todos los años, me dan perfectamente bien y me gusta. Bueno, en la asiática, no.